Buenas tardes el señor encendido y el equipo va a ser la competencia del equipo en el volado en este equipo el equipo Pardans Greco va a ser el portavoz de su equipo y Tania es el portavoz del equipo tienes la competencia del equipo en el volado es Sol, Águila contra la muna dispone el aire por favor Cae Sol tienes tres opciones recibes, pateas o te reservas recibes del lado del campo que quieres comenzar se coloca por favor de este lado capitanes por favor para la permítica del equipo el hijo del equipo se agarra la mano capitanes por favor de esta manera empieza el partido entre Spartans y Ducks y viene a jugarse la primera oportunidad el equipo de Ducks en jersey blanco fundas blancas también el equipo visitante el equipo de Spartans en uniforme negro el acarreo por el lado derecho a buen contacto bien ataqueada le permiten solamente un par de yardas y vendrá a jugarse segunda oportunidad y a jugarse la segunda oportunidad el engaño y el acarreo ahora es por el lado izquierdo doblando la esquina y abandona el terreno de juego muy cerca de la de la yarda donde conseguiría el primero 10 sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego es castigo contra el equipo de Ducks van 5 yardas para atrás y ahora se repite la segunda oportunidad ahora son 12 por avanzar número 5 por el lado derecho llevando el balón y buen ataqueo frenando al equipo de Ducks con un avance de unas 4 yardas tercera oportunidad el engaño y nuevamente por el lado izquierdo el acarreo y esta vez consigue otras 3 yardas no te estés peleando quítatela y se juega cuarta oportunidad el pase el pase incompleto y ahora es turno de la ofensiva del equipo de Spartans problemas con el centro solo alcanza a cubrir el balón con el mariscal y será ahora segunda oportunidad y 12 yardas para avanzar y se juega la segunda oportunidad es por el centro el acarreo y buena defensa por parte del equipo de Ducks y nada arrebata y el balón pero no hay indicación aún de los oficiales hubo simpatazos oportunos vamos a ver que es la decisión que marcan los oficiales y será tercera oportunidad para Spartans y ahora es la tercera oportunidad son 11 yardas por avanzar para el equipo de Spartans engaño presiona el mariscal suelta el pase y empieza a avanzar pero solo alcanza a conseguir eso quiero yo eso que tú quieres eso quiero yo y eso alta oportunidad jugador en movimiento por parte de Spartans y el número 3 y que da el balón por el lado izquierdo y el contacto que se quita y consigue gran avance consigue el primer 10 sin embargo hay un nuevo en el terreno de juego y se va a jugar cuarto oportunidad son unas 14 yardas para avanzar el mariscal lanza el pase y es interceptado por el jugador número 15 y ya la defensa el equipo de Spartans deteniendo al jugador ahora la ofensiva es del equipo de Dox el balón en la yarda 11 aparentemente el centro un poco alto y ya hay intercambio de balón y por el lado izquierdo llevando la pelota hasta la yarda 6 sin embargo hay varios pañuelos en el terreno de juego y se juega la primera oportunidad para el equipo de Dox entregan el balón y la defensiva muy bien así el trabajo ingresando rápidamente y permitiendo solo una yarda de ganancia y en segunda oportunidad por el lado izquierdo jugador número 15 pero buena defensa cerrándole el hueco y se va a jugar tercera oportunidad para el equipo de Dox número 15 en los controles jugador en movimiento y con él la pelota por el lado derecho el avance y consigue entrar a la zona de anotación touchdown para el equipo de Dox poniendo los primeros y ahora es intento de punto extra el centro es alto tiene problemas y no levanta el balón solo la cubre 6 a 0 el marcador pobreciendo al equipo Dox y se juega la primera oportunidad de una carrera del lado izquierdo y rápidamente a detenerlo la defensiva de Dox sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego y se repite el primer down castigo contra Dox la primera y cinco por el lado izquierdo llevando el balón muy cerca del primero y diez no ver las cadenas dicen los oficiales no fue suficiente el avance para el primero y diez segunda oportunidad una yarda por avanzar y por el lado derecho llevando la pelota el jugador de Spartans va a estar cerca del primero y diez y el dado indica segunda oportunidad la bola queda libre y vamos a ver quien la alcanza a cubrir parece que son los Dox pero vamos a ver la indicación oficial se levanta el jugador de Spartans con la pelota y para ellos es la posesión del balón y se juega ahora tercera oportunidad pase lateral completo y empieza a avanzar pero rápido llega al lado de este muerdo el avance es prácticamente nulo incluso hay pérdida de yardas será cuarta oportunidad para Spartans cuarta oportunidad cuarta oportunidad buena jugada buen bloqueo y se está metiendo a la zona de anotación seis puntos para Spartans y ahora se juega el intento de punto extra el número 22 llevando el balón al lado derecho pero no consigue pasar la línea de gol se quedan con seis puntos los Spartans seis para Ducks y a dar la patada de salida el equipo de Spartans la patada es alta un poco corta y el regreso hasta el la yarda 17 y ahí vendrá el equipo de Ducks con primera y diez y por el lado derecho intentaba el equipo de Ducks pero la defensiva de Spartans hace muy buen trabajo y le detienen atrás de la línea de golpeo centro centro demasiado alto la levanta el jugador de Ducks y empieza a buscar por el lado derecho y sigue moviendo las piernas y adelante logra llegar a la línea de golpeo sin embargo previo hay pañuelos en el terreno de juego vamos a ver quien es el castigo y será primera oportunidad para el equipo de Ducks debido al castigo marcado contra Spartans centro nuevamente un poco alto pero logra salir la jugada y es anotación para el equipo de Ducks y va a haber castigo contra el equipo de Ducks por la celebración del jugador que logró la anotación y es ahora la primera el intento de punto extra se abre el hueco lo aprovecha el jugador le zafa el balón recupera el equipo de Spartans pero con esta jugada estamos terminando la primera mitad del encuentro vámonos al medio tiempo y regresamos con las actividades del tercer cuarto y todo listo para que dé inicio la segunda mitad de este partido el equipo de Ducks a dar la patada de salida una patada rasa un bote complicado para los fielders y todavía no hay control de ese balón ya lo levanta el jugador de Spartans y queda suelto nuevamente va a ser recuperado por parte del equipo de Ducks y el equipo de Ducks a la ofensiva en primera oportunidad un acarreo por el lado derecho y buena defensa deteniendo prácticamente sobre la línea de golpeo al equipo de Spartans perdón al equipo de Ducks el centro un poco alto el engaño y la lleva personalmente el mariscal por el lado izquierdo dobla la esquina sigue avanzando y la detienen en la yarda 1 y ahora es segunda oportunidad balón en la yarda tercera oportunidad dice el dado del balón en la yarda 1 número 15 en los controles y entregan al corredor y lo alcanzan a detener en la línea de golpeo será cuarta oportunidad para Ducks cuarta oportunidad y al número 5 entregan el balón pero rápidamente en Lota Clea sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego vamos a ver de qué se trata ese castigo y se juega ahora la primera oportunidad para el equipo de Spartans la bola la llega a soltar pero él mismo la recuperó será ahora segunda oportunidad más 10 yardas por avanzar y ahora la segunda oportunidad nuevamente entregan 22 y por el lado derecho y llevando la pelota para unas 5 yardas de ganancia y ahora es tercera oportunidad 5 yardas por avanzar para el equipo de Spartans ahí está la formación jugador en movimiento con él es el engaño es jugada de pase pase es incompleto no alcanzó no alcanzó a controlar ese balón el jugador de Spartans y además en la jugada vemos que hay pañuelos es castigo contra Dox y ahora es la tercera oportunidad es una yarda para el primero y es y por el lado derecho la jugada ahí está deteniendo atrás de la línea haciéndole perder unas 3 yardas será cuarta oportunidad van a ser 4 por avanzar y es la cuarta oportunidad y nuevamente jugador en movimiento y el doble reversible muy cerca del primer y es va a quedar el jugador de Spartans sin embargo vuelan pañuelos al final de la jugada un castigo contra el equipo de Spartans le da la ofensiva nuevamente a Dox es pase incompleto por el lado derecho era este envío y no fue posible que se quedaran con la pelota será segundo down y con esto estamos terminando el tercer cuarto del partido cambio de terrenos y dará inicio el cuarto cuarto y será ahora segunda oportunidad para el equipo de Dox en escopeta jugador en movimiento sale la bola y entregan al número 5 que por el lado izquierdo llevando el balón para unas 4 yardas sin embargo hay pañuelo en el terreno de juego y ahora es segunda oportunidad son unas 7 yardas para avanzar debido a un castigo y es detenido el equipo de Dox será tercera oportunidad y ahora son unas 6 por avanzar volviendo el reloj jugador en movimiento el centro es alto no alcanza a levantar el jugador de Dox y rápidamente lo detienen atrás de la línea de golpeo perdiendo unas 6 yardas ahora será cuarta oportunidad y es por avanzar jugador en movimiento con él es el balón y el acarreo por el lado derecho pero no logra frutos es detenido atrás de la línea de scrimis y vuelan pañuelos al final de la jugada primera oportunidad ahora es para el equipo de espartanos por el lado izquierdo consiguiendo unas 7 yardas y ahora se juega la segunda oportunidad de la espartans esta vez para el lado derecho la carrera rápida de contrase del equipo defensivo haciéndole perder par de yardas al equipo de espartans será tercera oportunidad para el lado derecho la jugada consiguiendo muy poco avance debido a que se funcionó perfectamente en la defensiva de Ducks y cuarta oportunidad sale la jugada por el lado izquierdo el avance que queda corto del primer 10 sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego en primera oportunidad consiguiendo unas 3 yardas el equipo de Ducks sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego el casigo es contra el equipo de Ducks van a ir para atrás y es segunda oportunidad 12 yardas para avanzar para el equipo de Ducks el pase a la zona de anotación se le escapa de las manos es incompleto y se juega tercera oportunidad 12 para avanzar se entra un poco alto entregan el balón al corredor y por el lado de derecho avanzando moviendo las piernas van siguiendo unas tres yardas quizá cuatro y vendrá a jugarse cuarta oportunidad y se juega cuarta oportunidad al corredor y y y y y y y y y es segunda oportunidad, quizá la última jugada del partido y hay pañuelo que vuela, silbatazos, vamos a ver qué ocurre ahora sí es la última jugada del partido, tercera oportunidad y están deteniendo al equipo de Spartans, es el final del partido y están deteniendo al equipo de Spartans, es el final del partido y están deteniendo al equipo de Spartans, es el final del partido ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Bien, chico!